marca cifras que son bastante buenas para el Presidente de la República, ¿no es así Paula? Sí, el 59% de la población, según esta encuesta de cifra, aprueba la gestión del Presidente, mientras el 30% la desaprueba, el 29% además considera que el Poder Ejecutivo está manejando muy bien la pandemia, 39% adicional considera que la está manejando bien. Bueno, vamos a ver cómo han fluctuado estos números en los últimos tiempos, qué es lo que ha pasado tanto con la aprobación del Presidente como con la aprobación de la gestión del Gobierno durante la pandemia de coronavirus y para eso ya recibimos a la directora de cifra, Mariana Pomies, que ya está con nosotros. Buen día, Mariana, ¿cómo andás? Buen día, Paula, ¿cómo estás? Buen día, Mariana. Bueno, vamos a ver un poquito los números con las placas. Mariana, 59%, un número que sigue siendo alto de la evaluación del Presidente Luis Lacalle Pou en la última encuesta, había sido 60%. Sí, a pesar de los cambios en la situación, del aumento de los casos, del aumento de los muertos y de otros temas que se han suscitado en el país, porque además del coronavirus pasan cosas, como ustedes bien mostraron, mantiene un nivel de aprobación alto, apenas baja un punto respecto a la última medición de abril, hoy está en 59% y aumenta a dos puntos la desaprobación. Hoy está en 30%. Como tú bien decías, es una evaluación muy positiva. Verla en perspectiva, lo que nos muestra es, por ejemplo, un aumento de la desaprobación sistemático, lento, pero sistemático, desde julio del año pasado, que estaban 19 y están en 30, y que se ha sostenido en el tiempo. Eso ha llevado, obviamente, también a una baja de la desaprobación, pero muy leve. Si miramos, a lo largo de un año en que han pasado muchas cosas, solamente baja 7 puntos este nivel de aprobación. Esto muestra un clima hoy favorable que se viene sosteniendo en el tiempo, a pesar de las dificultades que atraviesa el país. Sí, claro, crece mucho más la desaprobación que la aprobación. La aprobación, dentro de todo, se mantiene relativamente estable. Exactamente, porque bajan un poco los ninínicos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bajan los intermedios, digamos. Se polariza la opinión pública. Bueno, Leo, sí, efectivamente. Lo que empieza a pasar es que esos juicios más neutros empiezan como a tomar partido, ¿no? Empiezan a decidir su opinión en función de las cosas que van pasando. Y se deciden un poco más por los juicios negativos que por los positivos. Pero igual, estamos hablando de un 60% de aprobación a un año y medio de gestión, que es muy difícil en Uruguay. Los uruguayos solemos ser más críticos que esto con los presidentes. Exacto. Y supongo que esta evaluación varía mucho según la pertenencia política de los entrevistados, ¿no? Exactamente, Leo. Porque si vemos en la placa siguiente, es bien distinto el juicio de aquellos que votaron al Partido Nacional en octubre de la última elección, donde hoy es 89% la valoración positiva y baja apenas 6 puntos respecto a la última, a un año atrás. Y hace un año atrás era 95% en julio del 2020, hoy es 89%. Sigue siendo un apoyo muy fuerte entre sus votantes. Pero también es fuerte entre los votantes del resto de la coalición. Es 85% hoy y en un año apenas baja 5 puntos. En julio del 2020 era 90%. Entonces, entre los votantes del actual gobierno, mirando toda la coalición, es muy fuerte el apoyo. Más de 8 de 10 de esos votantes. Baja mucho en el Frente Amplio, que era un tercio y baja una quinta parte prácticamente ahora. Exactamente, Leo. Ahí es donde está el mayor aumento de esas críticas. Hace un año era 33% la aprobación dentro de los votantes del Frente y hoy es apenas 23%. Menos de un cuarto de los votantes del Frente apoyan la gestión del gobierno. Y ahí es donde más ha perdido apoyos en su gestión. Que es esperable también, porque la oposición empieza a moverse rápidamente para hablarle a sus votantes y marcar las diferencias. Y bueno, sus votantes responden teniendo juicios más negativos hacia la gestión del presidente. También vemos, Mariana, en la siguiente placa, hay un par de datos bastante significativos. Por ejemplo, en la que hablamos de cómo se está manejando el gobierno para hacer frente al coronavirus, vemos que, por ejemplo, en julio del año pasado, un año atrás, solo un 7% decía que se estaba manejando mal y ahora vemos que es un 17% el porcentaje que entiende que se está manejando mal. Ahí crece y además... Un 11% muy mal, aparte. Un 11% muy mal, exacto. Un 17% y un 11% muy mal. Y paralelamente se ve que el año pasado había un 35% que decía que el gobierno se manejaba muy bien con relación al coronavirus y ese número baja, un año después, a 29%, ¿no? Sí, Paula. Exactamente. Mostramos esto porque nos parece que es una gran explicación de por qué le va tan bien al presidente. El tema que ha estado arriba de la mesa y que más preocupa a los uruguayos alternando con la economía, pero que es el tema del que se habla, que es el coronavirus. Claro. Y además ha sido un gran desafío para todos los gobiernos. Entonces, ¿cómo ven que ha llevado eso? Creemos que incide mucho en la evaluación total de la gestión del presidente. Y aquí lo que vemos es que, a pesar del aumento de casos, a pesar del aumento de muertes, cuando hicimos... Cuando empezamos la encuesta todavía estábamos arriba, cuando la terminamos fue cuando estábamos ya en esa bajada de casos. Pero la gente estaba muy preocupada. Y aún así, la gente cree que el gobierno lo estaba haciendo bien. Es cierto, como tú bien señalás, crece más que se duplica la evaluación negativa. Hoy es 28 y hace un año era 7. Pero hace un año había días que teníamos cero casos y por muchos días no había muertos. Entonces, es esperable que esto aumentara, que esos juicios negativos aumentaran en una situación crítica. Yo creo que nos llama la atención, por lo menos a los analistas, los juicios favorables. Que el 68% de los uruguayos diga que el gobierno está llevando bien la gestión. No es que me sorprende negativamente, ¡ay, qué raro! Sino que en una situación crítica, si nosotros que nos dedicamos a mirar esto en otros países, vemos que para los gobiernos ha sido muy difícil tener una buena imagen de evaluación de gestión respecto al coronavirus. Y Uruguay lo ha logrado. Y se vuelve a repetir en la placa siguiente lo que veíamos en la anterior, el tema de la diferencia en el apoyo entre los votantes de la coalición y los votantes de la oposición. Exactamente. Hace un año los votantes de la oposición, más de la mitad decía, bueno, podrá gustarme o no la gestión del presidente, pero está haciendo bien la gestión de la pandemia. Era 63 hace un año, hoy es 37. Se reducen muchos puntos, porque hoy la percepción, bueno, y si miramos todo lo que ha pasado ayer en el Parlamento y el discurso desde la oposición, es que el gobierno no está llevando bien la gestión de la pandemia. Ahora sus votantes se han alineado atrás del presidente y atrás del equipo de gobierno, porque bueno, justamente el ministro de Salud no es blanco y ahí se ve cómo la coalición está funcionando y los votantes de la coalición se sienten bien representados por la gestión esta de la pandemia. Yo creo que una cosa importante a introducir acá, yo vengo hablando del aumento de casos y de muertes, es que el peor momento de la pandemia se dio en el mejor momento de la vacuna. Estábamos preocupados por las muertes, pero a la vez estaba la solución o la solución más aceptada mundialmente ahí al alcance de la mano. Entonces yo creo que, porque uno dice, ¿por qué se evalúa también un gobierno con tantos problemas, con tanta gente que contrae la enfermedad es que se muere? Bueno, porque también paralelamente la vacunación fue aumentando en esos meses y veíamos crecer esa cantidad de vacunados y yo creo que eso ayudó a esta buena percepción de la gestión de la crisis y a la vez es lo que sostiene la buena imagen de la gestión del gobierno. ¿Y qué puede pasar si la pandemia entra, crucemos los dedos, en una zona de menos gravedad, de más control, de no desaparecer, pero por lo menos como que se confirma la tendencia que estamos viendo en los últimos días de ir a una baja, a un salir de la zona roja? Bueno, yo creo que ahí para el gobierno empieza un partido nuevo, ¿sí? Porque ahora van a empezar a mirarse otras cosas, la opinión pública, si deja de ser un tema central la pandemia, aunque eso no quiere decir que haya que descuidarse, porque sabemos que es un tema que hay que prestar atención, la gente va a empezar a mirar otras cosas y a pedirle otras cosas al gobierno, y el gobierno ahí va a tener que responder. No quiere decir que en este tiempo el gobierno no haya hecho otras cosas. De hecho, hoy se está discutiendo el tema del presupuesto, se está discutiendo el tema de la luz, que son cosas que han ido en paralelo a esto. Pero que yo creo que para mucha gente no era un tema al que le prestara atención porque estaba preocupado más por lo inmediato, que era este tema del COVID, ¿no? Entonces yo creo que ahora van a empezar a mirar otras cosas, a demandar otras cosas, y el gobierno va a tener que jugar esta estrategia de comunicación que le ha ido tan bien con el COVID de otra manera. Bien. Mariana, como siempre, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Que pase bien. Que tengan buen día. Gracias. Nosotros... Nosotros...